Y este es el sentimiento de tu grupo ideal, Starman, para todos nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. ¡Dice! Con sentimiento y mucho amor, ¿dónde lo dice? ¡Dice Alfredo! Porque te vas y me dejas, sin todo mi amor yo te di Y me quemas tu ausencia y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Y donde quiera que estés, siempre, siempre estarás en mi corazón Tu imagen no se borrará, porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará, al amor que un día yo perdí Y mis ojos te buscarán, en la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán, en el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor, no te alerjes de mí, por favor Y para mi amigo, Angelito Moroche, siempre te recordaremos Porque te vas y me dejas, sin todo mi amor yo te di Y me quemas tu ausencia y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas, sin todo mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Sabrosito, rico sabor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey!